Yo quiero lo mismo que tú, K-POP, mami La disco está encendida, tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca La chica súper poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás Treinta mil pistas, los lituchis Tu novio no vale ni la cuchi Se parece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vive el momento Vamos pa' mi apartamento